de parte de aquí del muchacho, de parte de Nachito salió muchachos de las caras las amarqueñas, nos enviamos con mucho gusto cena vale, vale una vez de las caras ¡Adiós! 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 Ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar, ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar, mi amor está morecito, ya lo puedo decir, miras amarguete en mi, miras amarguete en mi amor. ¡Adiós! Y ahora más, chicos,�ana, cosas que la mejor tiene, nada más importan, cosas que la mejor tiene, ni se quiere esperar, la esperanza tinta, mapa tiene sauzgálats из baile mi, miras amarguete en mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Valele, valele, valele! ¡Valele, valele! ¡Valele, valele, valele! ¡Valele, valele! ¡Valele, valele! ¡Valele, valele! ¡Valele, valele, valele! ¡Valele, valele! ¡Valele, valele! ¡Valele! ¡Valele, valele! ¡Valele! ¡Valele! ¡Valele!